Un saludo como se encuentran, les habla Leonardo Álvarez de Indomable Serigrafía Para este nuevo video quiero mostrarles nuestro servicio de impresión de TF Donde eliminamos el color negro de la impresión para que sea el color de la camiseta Exactamente como se haría en serigrafía, donde reemplazamos el color negro Para que sea el color de la camiseta Darles vuestro ejemplo Por ejemplo en esta camiseta, reemplazamos el color negro del diseño Y el negro es directamente el de la camiseta Eso lo hacemos para que el estampado quede más transpirable Para que el estampado quede más chévere, más ligero Eso mismo lo logramos en impresión de TF En la impresión de TF es una de las impresiones más parecidas O que se acercan más a la serigrafía Lo mismo el de TG, el de TG y el de TF En el de TF estamos incursionando Quitándole el color negro a los diseños Para que la camiseta quede más transpirable ¿Y para qué se hace esto? Para que los pedazos donde era negro en el diseño Ahora sea el negro de la camiseta Esto que va a permitirnos que el estampado quede cero tacto Y lo importante es que el estampado quede cero tacto Y transpirable Porque cuando nos pongamos la camiseta Esos lugares donde no tienen negro Esos lugares que no tienen tinta negra Que es la tela Va a quedar súper normalmente transpirable Va a quedar un estampado fácil No se va a sentir acartonado No se va a sentir feo Lo podemos arrugar Y miren, esto es el de TF Lo arrugamos Y el estampado no se daña Sigue como si no le hubiera pasado nada Miren, por detrás no se ve absolutamente nada Por detrás Si ven esos huecos que se ven de la tela Los poros de la tela Eso hace que el estampado quede 100% transpirable Hace que no sea un estampado como una plasta pegada en la tela Sino que se transpire a través de ella Que quede suave el estampado Que quede cero tacto Entonces, así se los quería yo mostrar Ofreciéndoles nuestro servicio de ETF Ya avanzado, de ETF profesional Donde no solamente les entregamos calidad de tinta Calidad de impresión Sino de diseño Para que ustedes se lleven una prenda cómoda Para que les guste Para que la puedan ofrecer a sus clientes Esta es la impresión, miren Sin el negro Ahí les voy a poner a un lado La impresión con el negro Del diseño Como nos lo mandó el cliente Y aquí les estoy mostrando la impresión Ya sin el negro Porque el negro Lo va a hacer El momento en que nosotros planchemos el DTF En la tela El negro de la tela Va a ser el negro que tiene el diseño En estas partes donde ustedes ven hueco Se los quería enseñar Se los quería mostrar Queda muy bacano Claramente hubiéramos podido imprimir el diseño Como nos lo mandó el cliente Con la tinta negra Y la impresora lo saca Y listo Y lo estampamos Y queda igualito Pero que va a pasar No va a quedar transpirable Y el estampado va a quedar Como un caucho pegado Un cuadro cartonado En la camiseta Esa no es la idea La idea es economizar tinta La idea es ofrecer calidad La idea es que el negro Sea el negro de la camiseta De la tela Y si hubiera sido un estampado Para tela blanca Quitamos el blanco El color blanco Para que sea el color de la camiseta Recuerden que el DTF Lo novedoso De entre muchas cosas Del DTF Es que el DTF Saca blanco Saca color blanco Nunca habíamos batallado Con tintas blancas En una impresora Porque el blanco Lo daba al blanco De él el papel Pero ahora el DTF Imprime blanco El DTF Imprime blanco Eso es lo novedoso También de esta técnica Ahora el DTF Imprime blanco Listo Eso es lo que les quería mostrar DTF avanzado DTF con calidad Y voy a dejarles aquí Un videito rápido A continuación Para que ustedes vean Cómo fue que termofijé Nuestro DTF Acá tengo más para el cliente Él vende camisetas personalizadas Con DTF Muy rentable Buena calidad Excelente calidad Y como les decía Se reemplaza el negro Del color El negro de color El negro del diseño Se reemplaza Para que sea el negro De la camiseta El que se ponga A trabajar ahí En el diseño Bueno entonces Aquí vamos a proseguir Tenemos el pedazo de tela Que vamos a estampar 100% algodón Recuerden que el DTF Se puede estampar En cualquier tipo de tela Polialgodón Poliéster Cuero Lo que es Antifluido Es impresión En Epson L1800 Tintas de alta calidad Un blanco Bien resaltado Y un buen PET Buen papel Transfer Como siempre Ponemos nuestra impresora Con buenas calidad De tinta Y ponemos la termofijadora A 180 grados centígrados Por 10 segundos Para prenda negra Como vamos bien El estampado Y bajamos La termofijadora 10 segundos Después Dejamos secar Enfriar Bien Nuestro papel Porque aquí está hirviendo Si nosotros intentamos Despegarlo así Lo que va a pasar Es que como El está todavía Muy caliente Todo el estampado La tinta del estampado No va a quedar pegado Sobre la tela Sino que se va a volver a zafar Como si no hubiéramos Hecho nada Pero Aquí si ocurre Un problemita Y es que Si lo despegamos caliente La tinta se va a romper La tinta está elástica Está derretida Se va a romper Entonces debemos quitar Este protector transfer Lo debemos quitar Pero en frío Totalmente en frío Entonces vamos a esperar Unos minutos A que se enfríe Bueno ¿Por qué lo traje para acá? Porque el calor De la termofijadora No me deja Retirar el PET Esto se llama PET O papel film O papel transfer No me lo deja retirar Porque se sigue calentando El calor de la termofijadora Ahora me lo sigue calentando Y miren como quedó Impresión en DTF El negro Se lo quitamos En diseño gráfico Para que fuera el negro De la camiseta Quedó increíble Lo que hacemos Al quitarle el negro Del diseño Para reemplazarlo Por el negro De la camiseta Es que el estampado Es que el estampado Va a respirar Transpirar Y la camiseta Pues va a quedar Muy moderna Porque Las personas Que hacemos Este tipo de intervención Sobre el diseño No es solamente Coger una imagen Imprimirla Y ya Y que quede un cuadrado Una plasta Un cuadrado Ya en la camiseta Sino que estamos Entregando calidad Y diseño gráfico Estamos entregando Calidad Diseño Para que Primero ahorremos Tinta Segundo Para que el cliente Quede satisfecho Ya que Va a sentir Cero tacto En su estampado En su camiseta Por estos bordes O por donde no hay Tinta negra Porque la tinta negra La reemplazamos Por el color De la camiseta Va a sentir Totalmente Transpirable La camiseta La va a sentir Muy suave Muy ligera Y un estampado No cero tacto Que es lo más importante Lo mismo hacemos Con el blanco Si este estampado Hubiera sido para blanco Camiseta blanca Hubiéramos quitado La tinta blanca Y lo hubiéramos Reemplazado Por la tela blanca De la camiseta Esto ya es Hacer TTF avanzado Y no simplemente Coger una imagen Imprimirla Y que quede un plástico Lleno de tinta En la camiseta Y ya porque Eso obviamente Lo hace cualquiera Pero ya hacer Este tipo de intervención Ya es Meterle diseño Más conocimiento Y más calidad A la impresión De TTF Es más parecido O llevarlo A lo más parecido Que se haría En la serigrafía En la serigrafía Hacemos lo mismo Quitamos partes negras Para que esas partes negras Sea el color negro De la camiseta Entonces es un proceso Más parecido A lo que se hace En la serigrafía Quedó muy bacano Quedó bacanísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!